Que, wow, Rishi, hey, ah, que, Rishi Yo llego y entro si es que veo que esta tirada la pasada Buones envidiosos que Aaron Cohen lava la pasada Estan criticando mucho y tal lo pasa la cua Pero andan pa' todos los bolsillos le hacen cua 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 Estan odiando estos giles y enrolo misiles Estoy generando plata como si fuera truck dealer Quiere que le mate esa gana baby soy un killer Una puta en Argentina me está invitando pa' su pile Le doy duro a esta perra hasta que se haga pichi Estoy quitado de la yeka, estoy quitado de la Wii No hables como si nos conocemos, no sé quién erí Y no me hables tan bomba si no heriré aquí Orgulloso de quién soy Ahora estoy haciendo plata, mami, ya no soy rockboy Y por el pico los que se viraron eran unos toys Y por el pico si por dónde me hablaron, ahora ya no estoy Y ya no existo, pa' mí estos huevones están extintos Yo me conservo bien porque en mi copa solo hay tintos Yo no tomo codeina y por eso ahora rindo Perdí la cuenta de todas las veces que la chingo Y ya se aprendió mi root A ella le gusta este corte que los jeans sean true Yo no me compro las TN, estoy ni ahí con ser tú Yo soy más inteligente, tengo alto el IQ Estan odiando estos giles y enrolo misiles Estoy generando plata como si fuera truck dealer Quiere que le mate esa gana baby soy un killer Una puta en Argentina me está invitando pa' su pile Le doy duro a esta perra hasta que se haga pichí Estoy quitado de la yesca, estoy quitado del agua No me hables como si nos conocemos, no sé quién herir Y no me hables tan bomba si no es herir aquí No me hables que este corte que hacen Gracias por ver el video.